Delincuentes balearon a un cuentaviente en la avenida Teciutlán Sur, en la colonia La Paz. De acuerdo con el reporte de la policía, la víctima acababa de retirar 200 mil pesos de un banco y luego se trasladaba a otra sucursal bancaria para depositar el dinero. Sin embargo, fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon y huyeron con 131 mil pesos. La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital. Su estado de salud se reporta como estable.